Muy bien. Bueno, vamos a la parte de tecnología del show de la mañana con el periodista, el señor Eduardo Aguirre. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Voy a necesitar de su asistencia en este tema que he traído hoy. Usted, yo no soy muy hábil con esto. No, pero lo que pasa es que usted sabe, doctor, que la tecnología ha ido como invadiendo, ha tomado espacios, sobre todo en la cocina, en actividades muy tradicionales que eran de la cocina de la abuela, por decirlo de alguna manera. Un poquito adelantándoles lo que vamos a tratar el sábado en Tendencias, el suple de la voz. Yo traje varios aparatitos que ahora se utilizan para hacer, como les decía, actividades de la cocina muy tradicionales de la cocina de la abuela. ¿Estos son los famosos gadgets? Los gadgets se le dicen en realidad a pequeños dispositivos electrónicos. Los gadgets de cocina, por ejemplo, un gadget de cocina le podría decir que es un abrelata eléctrico. Si se trata del tema de cocina, también podés contar con la chica, ¿no? Sí, claro. Porque no sé por qué le pedí al doctor. La quita no lo había pensado, pero ahora que... Claro que sí. Yo en realidad le había pedido asistencia a Dante y al doctor. No, pero no sucesión profesional. No, no, no. A las chicas también, no, no. No quiero que me entienda mal. No es que yo la esté ninguneando a las chicas. Sucede que necesitaba la visión profesional desde el punto de vista de la salud. Sí, está bien. Y la visión profesional desde el punto de vista de la cocina con Dante. Claro, claro. Y se lo ponés a Dante por encima de nosotras, ¿está bien? Como profesional de la cocina, pero si ustedes son abisionadas y quieren... No, todo bien. Están de backup. La vamos a tener de backup ahí. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar contándoles uno de los aparatos que hoy ayudan en la cocina y que están muy presentes y que se han tomado una actividad muy propia de lo que era la cocina de antes. A ver, comencemos viéndolo. Miren, esto es una fábrica de pasta. ¡No, qué bueno! Esto, usted pone los ingredientes ahí en el interior de esta maquinita y le saca 10 variedades diferentes de pasta, por ejemplo, lingüini, fettuccini, espagueti, macarrones, gnocchi y varios tipos de fideos aquí. ¿Y eso está disponible en Argentina? Sí, sí, sí. ¿Usted cree que esto reemplaza la pasta linda, digamos? Sí, esto usted pone, ni siquiera hay que amasar. Acá pone directamente los ingredientes y sale, como bien dice la vaquita, hacia adelante. Claro, te tira ahí el producto. Como el horchillo de pan. Exacto, nada más que... Que te hace pasta. La gran ventaja de esto, doctor, es que, por ejemplo, usted puede poner ahí variedades para hacer fideos para celíacos, por ejemplo. Ah, claro. Sí, porque usted decide cuáles son los ingredientes. ¿Trae las recetas? ¿Sí, integrales? Trae las recetas, por supuesto. Dante, no sé si lo conocías, si lo habías visto. Sí, lo conocía. Sí. De alguna marca nacional, que eso hace el precio mucho más accesible. Yo conocí algunas marcas internacionales. Es un aparato realmente extraordinario. Hace muy buenas pastas de muy buena calidad y además nos permite jugar con el tema de las pastas. O sea, hacer diferentes tipos, como bien lo comentabas vos, agregarle ingredientes diferentes, como por ejemplo, morrones y hacer una pasta de otro sabor y otro color. Bueno, para que tengas en cuenta, está entre 500 y 1000 pesos. Estuve relevando en distintos lugares de electrodomésticos. Sí, no es un aparato caro y realmente muy útil. Vamos al segundo que le traje, Doc. La sopa de la abuela era un clásico, ¿sí? Cuando éramos chicos, hasta incluso la sopa de mi vieja, porque mi vieja de hecho es abuela. Bueno, acá también sucede exactamente lo mismo. Acá pone uno el agua en frío, los ingredientes apenas cortados en trozos grandes y se encarga de licuarlos, preparar la sopa. Ahí tiene distintos, cinco tipos de programas diferentes. Tiene además un control electrónico para la programación de la sopera. Y le saca la sopa lista, preparada, con distintas variedades. Como le digo, partiendo desde el agua fría y los ingredientes apenas cortados por la mitad, los licúa y le prepara la sopa. Es tipo una sopa de crema. Y el olorcito, el aroma a la vieja, a la abuela. Claro, bueno, ¿dónde quedó? Sale el olorcito también. Saló el olorcito también. Yo supongo que seguramente debe salir el olorcito. Usted está colaborando, Eduardo, con el curso de cocina de la chica de una manera fantástica. No, esto nos soluciona un montón de problemas, tío, todo en la máquina. Bueno, ese es un aparatito que está en 1.450 pesos más o menos, que también me parece que está muy útil. Otro que tiene que ver con el amasado del pan. El pan casero era una cosa muy tradicional en las casas de antes. Ah, no, esta es la freidora, perdón. Invertimos entonces el orden. Esto es una freidora sin aceite. Que no fríe. ¿Sí? ¿Cómo hace? Sí, saca las comidas fritas, pero se utiliza apenas unas pocas gotitas de aceite. Es un frito distinto, digamos. Sí, tal cual. Dante, ¿tenías referencias de este tipo de...? Sí, también lo conocía, pero te soy sincero, no lo utilicé nunca, no conozco cuáles son los resultados. Supongo que lo cocciona por acción de un ventilador, genera calor. Que las cocciones son muy buenas con ese tipo de herramientas. Cocción. Claro. Me parece que es cocción. Me gustó lo que dijo Dante, cocción no fritura. Bien. Pero, ¿usted qué opina desde el punto de vista profesional? No, bueno, ayuda, ayuda mucho a que haya menos, pero digo, no es fritura. Bueno. Y me han dicho lo que le han usado, que el sabor no sé si está... ¿Sí? Bueno. Le dicen freidora sin aceite, así lo presentan en el mercado, así lo venden. No, no, ya sé. Estamos hablando de un equipo que ya le digo, está en el orden de los 2.000 pesos. Muy bien. ¿Sí? Ahí va. Le cuento la maquinita para hacer pan. Pan casero en casa. Lo interesante de esta máquina, hay de muchas marcas en el mercado, es que uno lo puede dejar listo con los ingredientes en el interior, la noche anterior, la programa para que empiece a trabajar, por ejemplo, a las 6 de la mañana y a las 7 y media cuando uno se levanta, tiene el pan recién hecho en casa. También lo interesante, Doc, es que puede, por ejemplo, hacer mezclas, preparaciones para celíacos. ¿Sí? También. Sí, seguro. Muy bueno. Entonces, en este sentido me pareció interesante presentarles esta máquina de cómo la tecnología ha llegado a la cocina y en un espacio que me parece interesante también desde el punto de vista de la salud. Muy bien, el abierto. Muchas gracias. Y la última que les cuento. Ah, la última, tenés una más. Sí, tengo una más. Bueno, lo que eran las verduras hervidas. No sé si es esta la que viene. A ver. Pero, sí, la vaporera. Sí, la vaporera. Bueno, es el mejor sistema de cocción, es el que más permite mantener los nutrientes de los alimentos, lo que mantiene más durito las verduras para que no se desarmen y además mantiene el color. Obviamente que es un dato que pareciera menor, pero cuando uno ve una reja verde-verde, es malito. ¿No es cierto, Doc? Bueno, es un equipo que está partiendo desde los 600 pesos, más o menos, hay también un poquito más costosos. Pero, bueno, esto le quería mostrar de cómo la tecnología se ha ido haciendo cargo de tareas que tradicionalmente las veíamos a nuestras madres, a nuestras abuelas, preparando en la cocina. Hoy hay un aparato para cada cosa. Gracias, Eduardo. Muy amable. Es interesante. Bueno, ahora sí.